hoy día es el día de la mujer, no te rías, ahí anda con una amiga como es el día especial hoy día, el día de la mujer, ¿cómo la vas a tratar a ella? ¿qué te vas a llevar a comer? ¿cómo te vas a portar? como debe ser, como se tiene que portar un caballero ¿cómo debe ser? dándole cariño, tratándole muy bien, con respeto ¿qué es darle cariño a una mujer? consintiéndole, tratándole bien, dándole su lugar, dándole respeto, haciéndole valer tiene cara de ser un buen hombre tengo cara ¿qué le parece lo que dice? ¿si le ha tratado bien? sí ¿son novios o amigos? amigos ¿pero si quiere meter carpeto o no quiere meter carpeto? ahí vamos, ahí vamos ¿no quiere meter carpeto? claro que sí, cómo no, pero las cosas son de dos, si es que uno quiere y la otra persona no pero dicen por ahí que, ¿cómo es? que la sigue la consigue, obviamente tiene que tratar de seguirla, 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 seguirla hasta que ella diga bueno ya de una así mismo es y el celular, ahora tiene que, ahora para, ahora para, para, la gente, la mujer te acepta, tiene que dar un celular de la gama más alta así mismo debe ser invitarla a comer bueno, ¿qué le parece el día de las mujeres? nada, que es un día muy importante para todos nosotros ya que cada año seguimos avanzando y progresando dándonos manos a nuestro lugar en la sociedad ¿y qué? ¿cómo, cómo? que cada año seguimos avanzando más y dándonos a nuestro lugar y ocupando más lugares y haciendo que se vea más la igualdad entre hombres y mujeres y ese respeto sea más reconocido ¿y qué profesión es? no, yo estoy estudiando ¿qué profesión es? administración de empresas ¿y en qué se me gusta? en el primero en mi tiempo no, no, en mi tiempo cuando yo tengo 65 años en mi tiempo las mujeres solamente se dedicaban a cocinar y máximo llegaban a ser profesor pero ahora en este tiempo yo me he dado cuenta de que ya la mujer se alivie bueno, ya tiene ya, ya existe la liberación femenina todas las mujeres están en todas partes allá estaba viendo una mujer que ya, pero la primera mujer que maneja el copio llamar a los aviones ya son profesionales están en todos los ámbitos ya nos han superado en ciertas cosas ¿Usted está de acuerdo que nos superan a nosotros hombres? Claro, claro que sí cada zapatero es su zapato las mujeres pueden ser mejores distintas que los hombres y los hombres siempre van a ser mejores distintas cosas que las mujeres pero que no todos tenemos distintas habilidades o sea, también hay que ser conscientes de eso ¿Usted cree que quiere ser mejor que mí? ¿No? El mundo no es para competir, cada quien tiene su lugar No, tiene su pertenencia Pero todo con respeto Sin envidia, sin nada Yo sí soy envidioso Tal vez soy envidioso por eso yo no veo envidia yo hago videos, pero yo no veo los videos de otras personas porque me da envidia cuando el otro está mejor que mí por eso no veo Tienes que trabajar en eso Tienes que pensar Usted puede pensar Él también está triunfando igual que yo Sí, pero es que... ¿Alegarse por el bien a él? El trufo es relativo Depende de cómo usted lo percibe Porque uno puede ser trufo ahora en una cosa pero un otro puede ser fracasado Ya, ¿y por qué la envidia? El otro triunfo no quiere ser fracasado No, que la envidia está metida en toda la persona Está metida en mi la envidia y yo no me gusta ver para que no me dé este... A yo le acoto algo A yo le acoto algo Einstein decía Si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol Siempre vas a pensar que es tonto ¿Qué tonto? ¿Tú piensas que yo soy tonto? No, 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 entienda, entienda Si usted le juzga a un pez por su habilidad de trepar un árbol Usted va a pensar que el pez es tonto ¿Quién es bueno para trepar un árbol? Un simio Hay peces Se trepan árbol Entonces, no le voy a decir al mono Vos no sabes nadar, eres un tonto ¿De qué parte es usted? De Quito ¿De Quito? De Quito pero vivo aquí Bueno, muchas gracias Ruiz De Quito te veo un gringo acá por la pelada No, ya me vengo a vivir a Manta yo ¿A cuándo? Ya en una semana ¿Ya es su matrimonio? No, todavía estamos bien Un año, te felicito Muchas gracias por la entrevista Encantado también Y gracias Hola, usted es muy inteligente ¿Cómo se llama usted? Gracias, usted también Yo, Paulina